No, 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 22 tiene la bailarina, no, 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 si él tenía 22 yo tengo 16, ¿entendés? No, 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 señoras y señores, vamos a presentar a esta dupla que se viene a cantar, cantó muy bien porque ganó un certamen, ¿cómo bailará en la academia en el cubo doble? ¡Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Fiore, la Jiménez y al señor Agustín Cachete Sierra! ¡Vamos Cachete! ¡Vamos Cachete! ¡Qué equipo es! ¡Bienvenido Cachete! ¡Vamos Fiore! Querido, ¿cómo anda? Bienvenido, ¿cómo anda? Bueno, ¿está nervioso? ¿Está nervioso? ¿Qué? Digamos tercero, no sé qué pasó. Acá no, eso es, no sé cómo era el cantando, yo lo que te digo acá no sabés, cuando te dan una rutina puede pasar cualquier cosa, ¿no? No, la verdad, no. Ayer Gise me decía, no, ¿quién va primero? Digo, mirá, esto es así, cambia. No, esto es así, nos ha pasado el año pasado que estábamos ahí a punto de salir y cambiamos, pero bueno, hoy es la primera vez, muchos nervios, mucha ansiedad, es muy lindo volver a estar acá, Buenas noches, jurado. ¡Vamos, nene! Buenas noches al jurado. ¿Las conocés a todas? ¿Lo conocés también a Giseo Piquín? A Giseo Piquín lo conocí hoy, a Guillermina la saludé hoy también por primera vez, y bueno, a Jimena sí la conozco hace muchos años, y a Pampita también tuve la oportunidad de conocerla hace un tiempo. Muy bien, el campeón del cantando. A vos no te conocía tampoco hasta hace tres días. No, no, pero el otro día nos vimos ya acá, pero acá afuera. Pero digo, el campeón del cantando, un gran cantante. ¡No! ¡Cantame algo a capela! Está mi coach acá, vos decís, pero se va a caer el rating. ¡Ojo a los vídeos, eh! Pero a capela nada, por ejemplo, para mostrar por qué ganaste el cantando. A mí me dicen, ¿por qué vos un día llegaste a la televisión? Y yo le digo, ¿qué? Yo le digo, buenas noches a México, chau, chau, chau. Te hago un par de choreos con eso. Gracias a la gente, no por lo bien que cantaba, pero si querés que te cante, te canto. Pero algo chiquitito que vos digas, este es el tema con el que podría conquistar una mujer, por ejemplo. Esta es mi coach. Un tango, que diga la temperatura. Sin coach. Pero, pero, ¿qué le van a hacer cantar? No entiendo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Rock and roll. ¿Esa? Uy, te paso. No, esa no. Perfecto. ¿Tiene alguna? Si no, vamos derecho al baile. Sí, sí, sí. La bifurcada podés cantar. Es el campeón. La que ganó. La bifurcada. ¿Cómo? No, 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 no te voy a fallar. Terrible. Sabés mejor. Arte pura. Llévate si querés el televisor. Si te llevas la cama, chuchi, déjame el colchón. ¡Bien! Excelente. ¡Bien, bien! ¡Aprendí! ¡Pero un coroso! ¡Por Dios! ¡Es el campeón! ¡Cabra, qué increíble! Yo digo, en la tele lo miraba y digo, canta... Perdón. ¿Querés que te canten la emaluma? Esa fue terrible. No, no, no. La emaluma la escuché. No, no, no. Por Dios, ya está. ¡Señores! ¡Vamos a...